...7.44 y regresa después de unas actividades, incluso laborales y de descanso, y de su presencia en Antioquia. Ya Daniel Muñoz cuando tiene vacaciones se va para Jardín Antioquia. Sí, sí, le encanta. Y ya sabe dónde se pasa bueno. Y bueno se pasa en Antioquia, Daniel. Pero regresa con sus reportes especiales, con sus notas diferentes, pero además con sus desayunos, que incluso, Daniel, reclaman los televidentes. ¿Cuál nos propone? Y así hay que ser más liviano, Daniel, ya estamos en enero recuperándonos. Daniel en Bogotá, muy buenos días. Hola señores, ¿qué tal? Cordial saludo nuevamente de feliz año para todos ustedes. Y arrancamos este 2020 con estos tradicionales desayunos desde aquí, desde la capital de la República. Y hoy con pie derecho, arrancamos con Jorge Cantor del restaurante La Lupita, que nos ha invitado a desayunar. ¿Qué? Bienvenido y muchas gracias, Jorge. Buenos días, ¿cómo están? Pues quise hacerles un plato méxico-antioqueño. ¿Y? ¿Qué tratan? Es un omelette con chicharrón. ¡Guau, qué rico! Homenaje a la región. Al homenaje a la región. México-antioqueño el plato. Correcto. Entonces espero que lo pruebes y que te parezca muy bueno. Pues qué rico, Jorge. Mientras probamos acá y degustamos esta delicia mexicana-antioqueña, los invitamos a ver este reportaje que tiene que ver con la preservación de las abejas. Buen provecho y gracias. Lo mismo. Es increíble el impacto ambiental que tiene la apicultura en la región. Claro, una actividad dedicada a la reproducción de abejas que ayuda a fortalecer la continuidad del hábitat y de la diversidad biológica. En pocas palabras, ayuda a preservar nuestro medio ambiente. ¿Tú qué les dices a las abejas? Hola, niñas, ¿cómo están? Me van a portar muy bien. Aproximadamente 170 familias han sido beneficiadas por este programa Apícola, que vincula a estas mujeres al cuidado de las abejas y de paso para que obtengan productos que mejoran sus ingresos. Son muy rentables porque ellas me permiten el ingreso económico, parte del ingreso económico para la familia, para el hogar. Una iniciativa que ayuda al sustento de más de una decena de municipios en el oriente colombiano. El proyecto es genial. Está viendo uno que el proyecto empieza a impactar no solamente en las personas que estamos vinculadas, sino en otras personas. Sí, proyecto cuyo objetivo es buscar el desarrollo sostenible y empoderamiento de la mujer colombiana. Se ha visto el impacto en la comunidad y esperamos que este año efectivamente sigan dando esos resultados. Resultados que mejoran la calidad de vida de estas familias y sobre todo ayudan a salvar el planeta. Miren, vamos por la vida, por las abejas, por la apicultura. Pues salud, Jorge, por la apicultura y por las abejas, porque definitivamente son la salvación del planeta. ¿Qué más tenemos acá, Jorge? Bueno, acá tenemos un plato que quisimos hacer homenaje a la apicultura y a las abejas, que son unos pancakes a base de tres ingredientes. Una mermelada de agrás y miel de abeja que va por encima. La idea es darle ese toque dulzón. Y tenemos unas florecitas con chantilly. Unas flores comestibles con chantilly y pues la fresa para darle un toque más fresco al producto. Jorge, pues gracias por esta espectacular y deliciosa invitación. Claro que sí, acá espero tenerlos más y a la gente de Teleantioca también, acá en el restaurante La Lupita. Bueno, ahí están, señores, muy antojados. Carla, ahora te gusta este plato. Desde Bogotá, soy Daniel Muñoz Arias, consejo de redacción. Chao, chao, buen provecho, Jorge, gracias. Listo, vale, hasta luego.